Ahí tiro libre, tiro libre para Camargo Allí Tejera habla con Guzmán Pereira 36 minutos y medio de este primer tiempo Se va a adelantar el número 33 Va a llegar Camargo Allí Daniel Rodríguez Algo le dice también a través del intercomunicador A Gustavo Tejera el árbitro De hecho Daniel Rodríguez se queda mirando Como cuarto árbitro se queda mirando lo que pasa en el área Va a llegar el tiro libre Se va a adelantar Camargo Casi 37 del primer tiempo Partido 0-0 Aquí en el Viera Buscando plaza el primero de la noche Se adelanta el 33 El centro que va a ganar Rizzo por arriba Pelota de Fernández ¡Está gol! ¡Gol! 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 ¡Amarga Vizubio! ¡Gol! ¡Gol del pata blanca! Lo hizo Ceballo La pelota filtrada en el área Entre los defensas rivales La agarró Ceballo Definió Un gol que puede ser un campeonato para plaza A los 37 y medio Del primer tiempo Llegó el 17 Ganó en el área rival Y puso el primero de la noche en el Viera Plaza Colonia 1 Para darle el primer sorbo a la Copa Wander 0 En un momento que el partido estaba picado Pero que estaba mejor El conjunto visitante De una pelota quieta se durmió Toda la defensa de Wander El gran mérito de Ceballos Hoy jugando bien arriba Llegó, conectó el cabezazo Y pone el 1 a 0 Con sabor a campeonato ¡Golazo! ¡Decolor! Y acá viene Dominando la pelota Patrick Va el 19 Otro centro que va Despeja Rizzo desde el fondo Lucha por la pelota López Cae López Deja seguir Tejera Se queda con la pelota a plaza Y a correr Dible Atención Mano me gano Puede estar en segundo Ahora sí Va Dible Encara hacia el medio Se va de la rueda Correna está ¡Celo! ¡Gol! ¡Amarga Mezumio! ¡Gol! ¡Gol! De plaza Colonia Es el gol Del campeonato Es el gol Que le va En el título Del Torre Apertura Al equipo de Espinel Con todos Los titulares Todos los suplentes Se tiran arriba De uno de los jugadores Más valiosos Más importantes Que tuvo el pata blanca En el torneo Nicolás Dible Que con la vuelta De Espinel Lo potenció Y lo volvió a hacer Aquel gran jugador Que le dio la chance De saltar a Peñarol Voló la camiseta Dible Señoras y señores A 13 minutos Del final Parece bajarle La cortina Al partido Parece bajarle La cortina Al campeonato Gana plaza Dos a cero Dible lo hizo Impresionante La corrida De Dible Que ya había tenido Otra acción Y casi Lo había liquidado Dos minutos antes Acá corrió Ganó No quedó nadie Atrás en Wanders Que dejaba Todos los espacios Posibles Le amagó De Robarrena Lo dejó Por el camino El arquero La definición Fue estupenda Plaza Colonia En lo más alto De su historia Plaza Colonia Grita campeón En el Parque Viera Golazo De Cololó Sport 8.90 Ahora Tiro libre Tiro libre Para Plaza Colonia Que sale Algún día te vas a avivar Venía Macro Cuando más compras Menos pagás Macro es negocio Esa defensa Está construyendo una muralla Seguro pasaron por la nueva barraca De Sodimac Plaza Italia Y encontraron todo En materiales de construcción Hay tiro libre Sale Mele Desde el fondo Lucha por la pelota Otra vez El conjunto de Wander Peleavero La gana Calleros Ahí está dominando El balón En el número 3 Toca la pelota Por derecha Para Ceballos Pica por aquí al lado Buscando sur Avanza por izquierda Toca atrás Se retrasa Plaza Colonia En el campo de juego Gana 2 a 0 Y se está quedando Con el título Del torneo de apertura El pase que viene al medio Para Calleros Domina el número 3 Marca Bortagaray Juega atrás Toca para Guzmán Pereira Ya tenemos casi 41 De este segundo tiempo Sale con la pelota Wanders La tiene Pereira Domina el 8 Va a ser campeón Plaza del torneo de apertura Corre por la pelota Redin La vuelve a ganar Pereira Y va a salir jugando por derecha En la rica encontrarás Toda la línea de Brageslug Calidad y tecnología alemana Al mejor precio En Brageslug para autos Camiones y tractores En la rica donde todo Rueda mejor siempre Centro de Cualiata Despeja bien desde el fondo Otra vez el pata blanca Lucha el bohemio Por la pelota La tiene Cualiata Toca al medio Para Blanco Blanco juega por derecha Corre por este lado Petri Y llega el 19 Estaba fuera la pelota Ahí saque Es el arco Saque desde el arco Para Plaza Que va a ser campeón De la apertura Instalador de Jason No des más vueltas Hace todas las herramientas Francesas Idma para construcción En seco Con un año de garantía La mitad del esfuerzo Y el doble de rendimiento En la casa Dilan Gran Padora Pronto Mele Para salir jugando Por abajo Si era puro Ninguno El arquero Del pata blanca Que será campeón En su visita al Prado A una fecha Del final Atención Saca bien Mele Otro pelotazo largo A campo rival Va buscando por este lado Coaglianta La tiene el número 25 Ahí va Coaglianta Busca tocar atrás Por izquierda se muestra Para recibir Petri Y rebota la pelota En Leonay Balón afuera Ahí lateral Lateral defensivo Otra vez para el conjunto Lo calma Y acá Plaza Colonia Controla totalmente el partido A partir de la expulsión De Araujo Pero es bueno reiterar esto La expulsión viene Más allá de Si se equivocó Si lo aplaudió Irónicamente Si hubo algún insulto Hubo un penal Una mano clara De Oliveira Que es lo que protesta Wonders en la acción anterior Y bueno Y es ahí donde Claramente está perjudicado Wonders Después Los colegas de la televisión Me hablan de Una Exposición adelantada De Fernández En el primer gol Leve Pero bueno Son dos acciones Que han perjudicado Al bohemio Esto no Empaña De ninguna manera El título de Plaza Colonia ¿No? Plaza Por algo está llegando A su décimo partido Sin conocer la derrota Botejera Gana Plaza Dos a cero Ahí está Fernández Saca bien la pelota Bortagaray Controla nada más El número trece Otro pelotazo largo A campo rival Corre López Por acá al lado Domina López Saca Rizzo Despeja Mario Rizzo Despeja Mario Rizzo Otro balón largo Vuelve a interceptar La pelota Vero La revienta Vero La saca del estadio Pelota fuera Lateral Lateral defensivo Para el Pata Blanca Marcas de neumáticos Hay muchas Pero solo una Teda confianza Rendimiento Y durabilidad De Bridgestone La compañía de neumáticos Más grande del mundo Va a venir nomás En lateral Desde la derecha Sale con la pelota Plaza Colonia Atención El pase al medio Viene buscando Leona Ahí Pita la falta Tejera Será tiro libre Tiro libre Para Wanders Otra vez Cuanto Chiche Tírase volante Seguro aprovechó Los descuentos De Mercado Libre 40% off En juguetes Y mucho más Para hacer Los mejores regalos Y acá está Controlando la pelota Por este lado Blanco Domina Chapita Regota la pelota Se pierde afuera Vamos a ver Hasta qué minuto Vamos Ya casi 45 Del segundo tiempo Va Pereira La tiene el 8 Domina Guzmán Pereira Juega para Matías Avero Corre por la pelota Petri Contro balón afuera Ganaba Camargo Por arriba Pelota afuera Y ahí lateral Cuatro minutos más Hasta los 49 Vamos Plaza será campeón Del torneo de apertura Y va por más Corre Sur Por izquierda lo tiene Leonay Ahí está Sur Por el medio abierto Está Corriendo por la pelota Redín Pisa la área Se apura para definir Redín Recupera la pelota Wander Si sale Mauro No logró Resolver de buena manera Pero con espacios Plaza Está perfectamente Capacitado Si se lo propone De conquistar El tercer gol Y acá viene Wander Despeja del fondo Olivera Se queda con la pelota Otra vez Wander En la mitad de la cancha Ahí está Controlando por izquierda Wagner Domina nomás El número 26 Juega al medio Ya tenemos A esta altura 46 y medio 45 y medio Díaz ir Vamos hasta los 49 La tiene López Busca Renzo López Saca desde el fondo El pata blanca Con Leonay Sous Ahora Top Hermontevideo Clínica especializada En recuperación Implante capilar Trasplante capilar Cuero cabelludo Barba cejas Y cicatrices Top Hermontevideo 099 04 92 99 Top Hermontevideo Punto com Ahí está Coagliata Domina el número 25 Juega por derecha Para blanco Largo El mío Se queda con la pelota El arquero Santiago Mele Que va a devolver otra vez Buscas un camión Que no te deje tirado Buscas Fotón Garantía asegurada Y el costo más bajo De mantenimiento Fotón Respalda Homero de León Y acá está Pronto para salir Mele Desde el fondo Se van a venir más cambios En el equipo de Spinell Sale con la pelota Mele Ya 46 minutos y medio Del segundo tiempo Viene buscando la pelota Por en medio El flaco Fernández Va a venir el Cebolla Rodríguez Para estar Festejando el título De campeón En la cancha A pesar de que no está 100% Exactamente Bueno Spinell Lo quiere meter en cancha Ahí está Justamente para eso Para que En cancha El Cebolla Rodríguez Que ha sido tan importante Logre también estar Estos minutos finales Ya en Los descuentos En el título De campeón de la apertura Y creo que Sumer Es el otro Que está pronto Para saltar de la cancha Va saliendo con la pelota Plaza Atención Ahí va Camargo Marca Flanco Hay falta de Chapita Blanco Pita la infracción El árbitro A instancias de línea Tiro libre Tiro libre Para Plaza Viene el Cebolla Y se va el capitán Se va el Flaco Fernández Va a venir Huménez Hay cambios en el equipo De Spinal Sí, pero tremendo despliegue Del Flaco Fernández Hoy jugando De volante central La realidad Es que hizo Tremendo partido Con mucho sacrificio Colaborando En la zona defensiva Se va aplaudido Por los compañeros La gente Y se va Sousa También Otro Otro enorme valor Sobre todo Por lo hecho En todo el torneo El brasileño Sousa Álvaro Fernández Dos puntales De este Plaza Campeón de la apertura Bueno Atención Allí El Flaco Fernández Se saluda Con Carreño Son los instantes Finales Del partido Aquí En el Parque Viera Sale Mene con la pelota Otro medio largo Gana Por arriba Vadoch Ya estamos En el minuto Cuarenta y ocho Último Minuto de partido Plaza será campeón La tiene Huménez Ahí está Huménez Toca la pelota Ahora por derecha Busca Cayeros Por el medio Intenta ganar El valor El número tres Mira al banco De Plaza Colonia Como todos los suplentes Saltan Festejan Disfrutan La victoria Un triunfo Que le va a dar El título Del torneo de apertura Como en el dos mil dieciséis Campeón del clausura Han pasado cinco años Y Plaza Colonia Repite Otra vez campeón Para el remate De Cayeros Va a terminar Allí Mira su cronómetro Tejera Va a terminar el fútbol Aquí en el Prado Plaza será campeón Del torneo de apertura Ahí está pronta Para sacarla Nacho de Arruba Barrena Va a salir jugando En largo Va a pitar Tejera Será final No va más No va más Plaza campeón El pata blanca El equipo Conducido por Spirell Con el Chiqui García Con Carlos Manta Que tanto han trabajado Que tanto han luchado Lo que significa Para un equipo En desarrollo Para un equipo Menor Poder ganar Un campeonato En un torneo Y en un país Donde está todo Tan polarizado Entre los dos grandes Del fútbol Uruguayo Que son Nacional y Peñarol Peñarol y Nacional Plaza Colonia Cinco años Después De aquel título Del clausura Ganándole a Peñarol En el campeón Del siglo Por dos tantos Contra uno Vuelve a quedarse Con el título A una fecha Del final Consiguiendo incluso Más puntos Que en aquel campeonato Que había terminado Con 32 unidades Acá festeja Plaza Colonia Todo un departamento Disfruta Y genera Esta alegría En el pata blanca Bueno y el representante De tierra adentro El representante Del interior Del país Haciéndose fuerte En la capital Haciéndose fuerte Contra equipos De la capital Plaza Colonia Una vez más Campeón Del fútbol De nuestro país El torneo Apertura Yo sé que esto Es medio torneo Pero para Un equipo Como Plaza Con un presupuesto Netamente Inferior Por ejemplo A los grandes Y a otros equipos Ganar de la manera Que ganó Con el puntaje Llegando a 33 unidades A falta de una fecha Para que culmine El mismo Es realmente Para resaltar No hablo Del partido De hoy Solamente Hablo de una regularidad Eso que es tan difícil En el fútbol Y que Plaza Colonia Lo ha logrado Es merecido Es válido El festejo En estas circunstancias Tan particulares Que la gente Los hinchas De Plaza Colonia Están en Colonia Seguramente Festejando Locos de la vida Pero que no pudieron venir Porque el público En masa No puede ingresar Aún en nuestro fútbol Están los dirigentes Los allegados Que están locos De la vida Están los jugadores Festejando Dentro del campo De juego Notable Lo de Plaza Colonia Desde su conducción Hablo de Eduardo Espinel El técnico Que ya escribió La página más importante En el 2016 Vuelve a firmarla Vuelve a decir Señores Aquí estoy yo nuevamente Lo trajo a Plaza Colonia A lo más alto Ya lo había llevado Vuelve a escribir Otra de las grandes páginas De este equipo Pata Blanca Con jugadores Que han rayado A gran altura Con un plantel Con una mezcla De juventud Con algunos De experiencia Plaza Colonia Campeón Del torneo Apertura Habla Eduardo Espinel 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 Habla Eduardo Espinel